Hola que tal a todos artistas de la web, les saluda Oscar Muñoz, diseñador web y me considero sobre todo un creativo audiovisual. En este video vamos a hablar un poco acerca de algunas tendencias del diseño web para el año 2022. Son bloques de contenido, de ilustraciones o mejor dicho de diseño que han tenido una relevancia aparente en estos últimos dos o tres años. Pero para el 2022 va a ser un año de muchas tendencias, la verdad son bastantes y que van a venir bastante bien para nuestros proyectos propios y también para las webs de nuestros clientes. Además que te compartiré algunos ejemplos y también recomendaciones para implementarlas de la mejor forma posible. En definitiva, si te gusta el contenido que yo hago, te sugiero y te invito a que te suscribas, denle al botón de me gusta, dejes comentario y lo compartas. Que eso realmente me ayuda bastante y es la mejor forma que puedes hacer de apoyarme de forma gratuita. Así que dicho todo esto, comencemos. El término Hero o Top Hero es muy usado en el diseño web. Se utiliza para describir el banner principal de una página. Por norma general se suele usar imágenes cabeceras combinadas con texto y video. Pero últimamente se ha utilizado fondos de colores y únicamente texto. Y es que un buen diseñador es capaz de crear conceptos utilizando pocos elementos, en este caso colores, texto y tamaño. Esta es una tendencia que ya se ha visto en años anteriores, pero ha estado creciendo y seguirá utilizándose en todos los futuros diseños. Para ser un buen Top Hero tipográfico, recomiendo trabajar muy bien la paleta de colores. Elegir una buena combinación de tipografías y tamaños, pero sobre todo lo más importante es el Copywriting o en otras palabras, el contenido del texto. Este debe ser capaz de llamar la atención del usuario para que navegue por más tiempo en el sitio web. Los vectores e ilustraciones están tomando mucha relevancia. Esto es una buena noticia porque tenemos más recursos visuales para comunicar un mensaje en una web. Es decir, ya no estamos limitados a utilizar fotografías. Esta tendencia viene creciendo junto con el minimalismo, porque la mayoría de las ilustraciones comunican un mensaje de forma creativa utilizando pocos elementos como los trazos y los vectores. Las ilustraciones e imágenes en 3D son recursos muy interesantes para poder implementarlos en un diseño web. De hecho, es una tendencia que ya tiene algo de tiempo, pero está creciendo demasiado. Utilizar estos recursos viene bastante bien para los Top Heroes o los banners principales de una web. Yo sugiero no abusar de estas ilustraciones e imágenes. Puedes combinar ilustraciones 2D y 3D. Las máscaras de imágenes son una forma creativa para diseñar imágenes. Combinando trazos, figuras geométricas y colores. Se han vuelto muy populares por el resultado obtenido. Y es que son bastante atractivas para los ojos de los usuarios, que es el deseo de todo creador de sitio web. Es decir, que los usuarios naveguen por más tiempo en nuestras web. Este efecto se ha vuelto muy popular en los últimos años y seguirá haciéndolo. Suele usarse para fondos con imágenes y colores al igual que los degradados. No hay que abusar de ellos y también se necesita práctica para poder hacerlos perfectos. Esta es una tendencia que lleva varios años, de hecho, y lo seguirá haciendo por muchos más. Y la razón de todo es entender las necesidades de los clientes. Muchas personas quieren una web como escaparate digital, que por cierto es la mejor opción. Pero sobre todo este tipo de web viene bien cuando se trata de un cliente que quiere algo muy sencillo y sobre todo algo rápido. Por lo tanto, como diseñadores y desarrolladores de la web, podemos ofrecer esta alternativa. Los sitios web progresivos son una tendencia y plantea una buena alternativa para muchas empresas digitales. Esto es porque mantener una app es muy complicado y requiere mucha inversión de marketing para hacer un negocio rentable. En cambio, una web no requiere tal inversión comparado con una aplicación y es mucha más sencilla de mantener. Si tu sitio web tiene algún tipo de aplicación o funcionalidad importante, puedes considerar el hacerlo progresivo. Que se muestre como ícono en el celular del usuario y pueda acceder a toda la información. Esta es una tendencia que yo he visto a lo largo de un año aproximadamente y le llamo web app design. Esto significa diseñar una web como si fuese una aplicación. Todas las webs tienen un patrón similar a una aplicación y estas tienen una gran experiencia de usuario y además que es muy interesante. Esto lo he visto principalmente en tiendas online, pero tampoco significa que debamos diseñar una web como si fuese 100% una app nativa. Pero aplicar algunos de los elementos de la interfaz de las aplicaciones viene bastante bien para nuestras webs. Yo te recomiendo utilizarlo de forma esporádica y muy casual. Las animaciones siempre han brindado a los sitios web interacción. Existen de todo tipo, pero yo le agrego la palabra inteligente nuevamente. Pero esto es porque muchos diseñadores o desarrolladores le agregan animaciones innecesarias y que no tienen ninguna función estética. Es decir, poner animaciones sin ninguna razón. Entonces, ¿cómo utilizar una animación? La respuesta es cuando queremos llamar la atención del usuario y las animaciones necesarias para esta labor son las típicas de arriba, abajo, derecha e izquierda y fade. Todas las animaciones deben tener una velocidad suave y he aquí algunos ejemplos. Los pies de página o footers han evolucionado bastante en el diseño web. Ahora nos ofrecen más información del sitio web y como diseñadores debemos prestarle más atención a los pies de página. En lo personal, yo me he visto atrapado leyendo la información de varias páginas. Todo esto significa que diseñando buenos pies de páginas van a atrapar al usuario y conocerán más acerca de la marca del sitio web. Para finalizar, te obsequiaré algunas recomendaciones y consejos de uso para implementar todas estas tendencias y tener más recursos para tus siguientes proyectos. Primeramente, es la obligación de hacer sitios web adaptables a dispositivos móviles. Todos los bloques de contenido de una web o una web application debe de ser adaptada a todas las pantallas que estén disponibles. Escritorio, teléfono y tablet. Y debemos de recordar algo. Nosotros hacemos aplicaciones y sitios web para nuestros usuarios. Porque es en el usuario donde realmente se gana dinero en una web, donde se define si una web tiene éxito o no. Es decir, si los usuarios o las personas al abrir la web, al cargar la página, se van en menos de 5 segundos. Eso significa que la web está mal diseñada o que hay algo que esté mal. Por lo tanto, la web no puede ser exitosa si se salen a los 5 segundos de haber entrado. No, claro que no. Entonces, debemos de pensar en los usuarios. Ponerlos en los zapatos de nuestros usuarios y pensar, realmente esta web, si la mira, 100 personas les va a agradar. Va a cumplir la función por la cual fue creada la web. Debemos de pensar en todo esto a la hora de gestionar un proyecto web. Lo siguiente es que no es necesario utilizar todas estas tendencias o recursos en todas las webs que vamos a hacer después. No es necesario. Podemos empezar utilizando dos o tres para irlas probando, irlas mejorando. Al final y al cabo, estos son recursos que le dan un plus a nuestro proyecto. En algunas ocasiones, probablemente, vayas a necesitar hacer un top hero tipográfico. En otras, vas a necesitar implementar a lo mejor un video o animaciones. Pero lo importante aquí es tomar estos recursos, utilizarlos para mejorar algo de nuestros proyectos. Al final y al cabo, todo esto son recursos que vienen bien en todos los proyectos siguientes que vamos a hacer después de estos videos, incluyéndome a mí. También lo van a ver en este canal. Hasta aquí llega este video. Si te ha sido de utilidad o te ha ayudado a resolver algún problema, alguna inquietud, por favor, suscríbete, dale me gusta, comenta, compártelo y todo lo que debas de hacer para que me ayudes a ganarle al algoritmo de YouTube. No sin antes recomendarte que me sigas en mis redes sociales y visites mis cursos en Udemy. Toda esta información va a estar abajo en la descripción del video y en el comentario destacado. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en un siguiente video. Adiós.